Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que hoy pretende ser pues una apuesta en común de las experiencias que durante toda mi vida laboral pues he tenido en cuanto a proyectos de implantación y cuáles de ellos han salido mejor y cuáles de ellos no han salido tan mejor y esos aprendizajes que son los que me llevan a proponerles unas cuestiones que considero claves y básicas a la hora de maximizar el retorno de la inversión porque cuando uno invierte en tecnología lo que espera es que esto retorne de alguna manera en su organización y por supuesto los accionistas, los propietarios esperan que retorne de una manera muy clara o bien a través de la reducción de costes o bien a través de las mejoras operativas de alguna forma u otra pues la tecnología de impactar en nuestras cuentas de explotación porque si no lo tiene no tiene sentido. Como les decía vamos a hablar pues un poco desde mi experiencia la mía es la de mi equipo yo como me ha presentado el soy el responsable de desarrollo de negocio de enterprise marketing en Eitana y pues cuento con un equipo tanto de desarrollo de negocio como de consultores de negocio y consultores de implantación que pues llevamos muchos años en esto y tenemos pues muchos proyectos a la espalda y hemos visto muchas circunstancias. En base a ello pues hablaremos sobre estos puntos que consideramos los más relevantes a la hora de garantizar el retorno de inversión en proyectos de tecnología. El primero es una gestión adecuada de expectativas, el segundo es conocer nuestras capacidades reales, planificar adecuadamente, seguir el plan, realizar un seguimiento eficaz del proyecto y por último pues detectar champions, champiñones que luego hablaremos de ello. Luego hablaremos un poco de todo ello entrando un poco en profundidad en cada uno de los puntos para tratar de dar alguna idea que les pueda ser útil en su día a día y en su trabajo de implantación.